y señores y señores damas y caballeros estamos a punto de elegir los equipos del equipo amarillo y el equipo verde y amarillo aquí ahí el equipo puede elegir a un segundo líder por ahí el coche del equipo vaya entonces por favor un pie de papel tigera para ver quién comienza eligiendo ustedes buenas vaya pase por favor la primera pareja la vez y la norma vaya a darles para acá para frente para cada viéndose de perfil vaya entre ella todo el día usted con quien se quiere ir o quien quiere que ver la norma a que hombres pase por favor el cheletoño con hilo lo que más de la ley el y hoyo no el día toño que vaya así una pareja la gorda de la angie con la guarda la jessica ha metido a las mujeres y vos porque es mujer y hombre es cierto vaya nadie sí porque es mujeres y hombres vamos a llamar a sapo y choco ahora llamamos a la bella y la bestia a la bella y ya no está ganada mujeres poquito la la estela ok ahora llamamos a chiquimán y cargata y ahí que hay un espejo como que jajaja 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 gracias a la vez y la capitana de quien cree que ha venido hasta aquí me llegó la lisa vaya continuamos con el gordo melo y el gordo chico de él es lo mismo mire la cara de felicidad de la angie ay pero chicos ay no ya lia me la aprecio vaya la joana y la y la mona jajaja 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 y jo jajaja para la vomita jajaja i fancy Fernanda quartz jaja no excel bien en esta знает j costly 0 el es y por último la deis y la jenny la que tocaba entonces así como hacer las elecciones y 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 estamos a punto de la elección de los capitanes y todo eso los capitanes escuchen bien por favor pero que este lado del mío vaya a tomar la pastilla ya vaya escuchen bien lo que voy a decir ustedes se dieron cuenta lo que pasa cuando eligen mujeres y como lo dije en la edición pasada no es que las discriminamos pero las mujeres son bien problemáticas como dijo ricardo arjona no sé quién las inventó pero pero exacto por ejemplo ahorita yo me dije que muchas eligieron por con no por conveniencia sino por amistad o por qué va a decir si elijo la otra y las que fueron elegidas por la que pensaba que iba a porque yo soy amiga de ella me va a elegir a mí se enoja que aquí no importa el color el equipo amarillo es color de perdedores no puede irte por un color hija porque aquí está cometiendo un gran error miren eso no sé de quién es pero le va a acabar el pancho no sé de quién es pero le va a acabar el pancho vaya entonces entonces aquí no tienen que tener preferencia miren si el color favorito es el verde pero les tocó el amarillo tienen que dar todo por el amarillo exacto eso es una identificación el año pasado era rojo y azul rojo y azul ahora es amarillo y verde otro año puede ser morado y púrpura y no que lo mismo pero vaya entonces entonces ahora sí vamos a lo que es la seriedad ya vieron más o menos cómo va a ser la definición de los colores y los capitanes voy a elegir yo pero los colores lo van a elegir los colores van a elegir a ustedes los capitanes la ruleta entonces antes que nada y como dije yo los que están aquí presentes que ya vimos todos los que están le voy a hacer la pregunta del millón están dispuestos a competir los dos días porque esta es una competición de dos días terminemos temprano terminemos tarde es de dos días si terminamos las dos bendito sea Dios y nos vamos a descansar y mañana venimos con todo pero es el verdad de verdad así que pregunto uno por uno dos días 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 yo no le pregunto a mí también a mí también me puede detener red y entonces estamos al 100 estamos red y estamos preparados eso quiere decir que si terminamos la elección de los equipos y viene más gente dice después quiero participar y lo que no le preguntó que le va a decir que no pero como no le pregunto vaya entonces ya tenemos la mesa por favor la mesa tiene que estar libre completamente libre completamente libre pasen atrás de la bota también porque es el primer auxilio no 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 después después vamos a mostrar todo pero después las venas son por emergencia no porque le gusta ajá entonces tenía que traer su venda como la vez y ves y trabo su venda vaya precios vaya vaya entonces tenemos allá la mesa de los colores y la mesa de los premios al final les voy a mencionar bueno que vamos a esperar el trofeo porque están preparando personalizando lo así como la copa mundial a la hora que el equipo gana le ponen el nombre del equipo ganador la champions también creo en el momento